Es que el Real Madrid no puede continuar en una liga como esta ni en un fútbol español como este y encima no cerrarse, o mejor dicho, cerrarse a cal y canto a mercados internacionales. ¿Cómo no lo vamos a hacer con esta basura de noticia que os voy a presentar aquí? La primera es que me vais a decir, pero ¿cómo puede ser que un día, tras otro día, tras otro día tengamos este tipo de noticias basura? Bueno, pues precisamente porque estamos en España. ¿Creíais? Y mirad que os dije, ¿creíais que el tema de Negreira iba a ser lo único? ¡No! El español Jorge Calabres hoy ha sacado un artículo que podría acabar directamente con la guerra de... con la vida, o con la carrera, mejor dicho, no con la vida, con la carrera de Tebas en cualquier otro país civilizado, ¿vale? Afirman en el Bernabéu, Javier Tebas cobró como Negreira, facturó 232.000 euros al Mallorca por informe de jugadores. Es decir, que al final se conoce que su sueldo de 3.500.000 al año no es suficiente y que todavía tiene que ir por ahí mendigando a los clubes que le paguen por hacer informes chofla de jugadores que te puedes hacer tú mismo viendo unos highlights en YouTube. O sea, absolutamente desquiciante que el señor Tebas, que tendría que estar preocupado única y exclusivamente por la basura de producto en el que se ha convertido la Liga, se dedique ni más ni menos que a informar de jugadores a no sé qué club. ¿Será que no tiene bastante tarea con intentar que la Liga no se convierta en lo que de hecho ya es, que es una auténtica porquería, un producto infumable que prácticamente nadie se puede llegar a fumar porque cada partido es peor que el siguiente en términos de aburrimiento, de equipos que no aspiran a nada, que simplemente quieren mantener la categoría, trincar los derechos de televisión y salir corriendo. ¿Es eso realmente un espectáculo? ¿Ves cualquier puñetero partido de Champions? ¿Te ves un Manchester City-Bayern de Muni? ¿Te ves cualquier partido, un Southampton-Manchester City y tiene 300 veces más emoción que un Real Madrid no sé qué en la Liga Española? ¡Hombre, por Dios! Y es que no va a venir nadie a hacer nada. Es una auténtica vergüenza. Y encima, ¿ahora esto? ¡Ahora esto! ¡Venga, hombre, por favor!